Un saludo a todas y todos los participantes en esta rendición de cuentas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La directora Luz Marina Monzón y todo su equipo han asumido con responsabilidad estos ejercicios que son importantes para la consolidación de la democracia, para que las instituciones mejoremos en las responsabilidades que nos competen. Así que esperamos que esta rendición de cuentas permita cualificar, reconocer los retos y lo que viene en adelante. El centro de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez se basan en la ética de la vida. La construcción de la paz total es el segundo principio del desarrollo de este ejercicio de gobierno y es el diálogo. Hay una diferenciación en esos escenarios del diálogo. El diálogo sociopolítico con agrupaciones como el ELN que tienen una motivación de un alzamiento en armas desde hace más de cinco décadas. Dos de un origen más reciente y con unas raíces también en esa tradición jurídica del derecho a la rebelión. Se trata de las MS FARC y las FARC Segunda Marquetalia. Pero adicionalmente, esta iniciativa de escenarios dialógicos tiene un espacio de conversaciones socio-jurídicas con los grupos herederos del paramilitarismo, AGC y Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y adicionalmente, los grupos urbanos que operan en diversas regiones del país en relación con estas dinámicas de violencia que fundamentalmente se desarrollan en las zonas rurales. Así que, en este escenario, lo que en todos los procesos en la fase de acercamiento en que nos encontramos, hemos colocado como uno de los centros los derechos de las víctimas. Y esos derechos de las víctimas para evitar desde ya la repetición de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. De evitar las confrontaciones armadas con grupos regulares o con otros grupos con los cuales tengan disputas en los territorios. Esto tiene entonces una finalidad. Si la ética está en el principio de las decisiones del gobierno, aquí se trata de evitar nuevas desapariciones forzadas. Adicionalmente, el reto que entonces genera la construcción de la paz total es posibilitar escenarios de intervención humanitaria. En el asunto de la identificación de lugares o en el desarrollo ya de la experticia propia que significa, reconociendo el lugar, la exhumación de los restos de las personas que allí se encuentran en muchas fosas comunes en este país. Así que, en esta segunda fase, que tiene dificultades, que tiene retos inmensos, que es lograr simultáneamente generar escenarios, en el caso del ELN, el diálogo de paz en su segundo ciclo, poder empezar a abordar este tipo de situaciones problemáticas. Y con los otros grupos armados irregulares que se alzan en armas, hacer el mismo tipo de exigencia. De la misma manera, con estos grupos que han sido herederos del desarrollo del paramilitarismo en nuestro país. Generando entonces unos acuerdos con cada quien, con cada uno, de manera que la institucionalidad, en este caso la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida, logre ingresar a esos territorios en unas condiciones básicas de seguridad, que posibiliten, no solamente a los funcionarios, sino a los familiares de las personas, estar en esos territorios con una garantía básica. No ser asesinados por exhumar la historia, la memoria y la dignificación de un ser querido. Esperamos entonces que esta rendición de cuentas permita recibir insumos, experiencias ya vividas, aprendizajes, que nos permitan relacionarlo con la construcción de estos escenarios dialógicos que hemos iniciado. Muchas gracias y esperamos sus resultados. ¡Gracias!